Paz, educación, economía, seguridad. Los temas que les importan a los colombianos hicieron parte de nuestra legislatura en el 2013. Aquí se vive la democracia. Se trata de generar conciencia en los colombianos y colombianas para que en el momento en que van a ingerir alcohol no conduzcan. Hoy se hace de manera regular. Hay que impedir que eso ocurra de manera regular. Ojalá, por lo menos, en lo que tiene que ver de ese 3% que en este momento se produce de muertos en Colombia por el tema de los conductores ebrios, ojalá disminuyera. En el último año van más de 5.900 víctimas en relación con todo el tema de accidentalidad vial. Y lo que a nosotros nos está preocupando es que ese 3% que hoy en día se ha dimensionado mucho más por el tema de los medios de comunicación, ojalá desapareciera. Pero al mismo tiempo, ese colectivo vulnerable, que son los motociclistas, que son los peatones y son los ciclistas, también ayuda a disminuir porque ese número de víctimas sigue creciendo en Colombia. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Bosco.